¿Certificado? No, no, no. Dabe un martini. Un martini. Papi. Mi niña, ¿qué tú quieres? Mi niña, ¿qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? Mami. Mami. ¡Eh! 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 ¡Oye, grita como el burro! Grita como el burro. El burro. ¡Oye, el martini! ¡Aaaaaaah! ¡Ale, dale! ¿El martini dónde está? Un matín bien hecho Con la aceituna y todo Con la aceituna Limón Mami, ya de los platos para allá Ya que vamos, ya No te preocupes La está pasando bien Mami, ya de los platos para allá Vamos a traer cortillas Epa, 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 epa Fruta bomba, fruta bomba La boda de ella La boda de ella ¿Qué pasó con la docena? La boda de ella ¿Qué pasa con la docena? No, no, no ¡Suscríbete al canal!